10 y 37 minutos de la mañana de este sábado 23 de diciembre. No se ve que haya llovido por aquí, por estos lados, pero parece que hacia el cerro de la campana sí está lloviendo. Por eso el río hasta ahora de la mañana, ya llegando al mediodía, viene de este color. Sí lo ve visible en el Facebook, sí lo asiste en YouTube. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Morello Baltán. Parece que está lloviendo en el cerro de la campana, porque el agua viene de este color. Hoy, sábado 23 de diciembre de 2023. Estamos en el embalse del río Cañoralejo. Y así está este río tutelar de la ciudad, uno de los 10 ríos tutelar de la ciudad, con el agua un poco oscura, porque parece que está lloviendo por allá el cerro de la campana. Entonces, en la cordillera occidental, los farallones de Santiago y de Cali, cerro de la campana, a un lado de la finca Miravalle del padre Sebastián y la hermana Santa. Hoy, sábado 23 de diciembre de 2023. Muchas golondrinas, llamando a lluvia, parece que va a llover. Y estamos saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Morello Baltán. A estas horas de la mañana, cuando ya nos enrumamos hacia el mediodía, de la víspera de la Navidad, de la Nochebuena. Muchas golondrinas volando por el embalse del río Cañoralejo. Hoy, sábado 23 de diciembre de 2023. Saludando pues a la ingeniería sanitaria Solange y Morello Baltán.